...que está desaparecido, es muy poco lo que sabe la filia, pero también hay que trabajar sobre varias hipótesis porque no se puede descartar absolutamente nada. Carlos, contanos. No se puede descartar nada, es un joven de 22 años que vive en La Matanza, en Villa Celina. Perdón, vive en La Matanza, digo, viene en el barrio Vicente López de La Matanza. ¿Qué sucedió? Se fue a visitar a unos familiares, a unos primos a Ramos Mejía y él, esto fue viernes, sábado y domingo de la semana esta última que pasó. Y le dice a la madre el lunes que él tenía que ir a trabajar, a pintar, él trabaja, fíjense, es un pibe que trabaja en una cooperativa, iba a ir a pintar una escuela porque, según lo que cuentan, cada uno que trabaja en una cooperativa hace un trabajo cerca de su vivienda, pero desapareció. No se sabe nada de este chico de tan solo 22 años que, por supuesto, está buscando toda una familia. Bien, y hay que contar hacia dónde va la investigación, ¿no? Porque, decíamos, no se puede descartar absolutamente nada. Se están investigando teléfonos. Contanos cuáles son los elementos que tienen la causa. En estos casos no se descarta absolutamente nada. Se investiga si el joven se pudo ir por sus propios medios y cuando decimos esto es porque hay a veces una novia, a veces un familiar, a veces una discusión con la madre, con la familia. Pero no, nada de esto sucedió. No tiene novia, es un chico que vive solamente para su trabajo, que solamente se dedica a su familia. Sí, como decimos, ¿no? Un pibe que hace tarea social también. Pero, por supuesto, se comienza a investigar todas las otras hipótesis que están sobre la mesa, un intento de asalto, un accidente, recorrieron hospitales, pero el joven no aparece. La familia está viviendo momentos verdaderamente dramáticos. Y estamos con Guillermo Murphy en uno de los móviles de A24. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Eduardo. Desesperación aquí en Villaselina. Esta es la casa de Ian, que compartía con su mamá. Fíjate, hay familiares, amigos, allegados, todos desesperados y todos buscando a este chico de 22 años. Ya te dejo en contacto, Edu, con Aleli, que es la mamá de Ian, que está viviendo horas realmente dramáticas. Aleli, buenas tardes, aunque son difíciles, ¿no? Estos momentos para poder entablar una conversación. Contanos, ¿qué sabés hoy? ¿Sabés algo más de lo que fue el momento en el que enteraste que había desaparecido, que no había vuelto? No, lo único que se agregó anoche es el horario donde pasó por una cámara, que fue 5 y 18, yendo a pocas cuadras, ya llegando a la estación de Ramos Mejía. Es lo único certero, porque primero no sabíamos si fue del lado izquierdo o del lado derecho. Ahora sabemos que fue muy cerca de Ramos Mejía, que era su recorrido para volver a casa. Sí. Y estamos esperando las cámaras. Repetímela ahora. 5 y 18 del martes 21, hace una semana. ¿La mañana o la tarde? AM. AM. Bien. A la mañana. Y eso los acerca, digo, tenés contacto con quienes están llevando a cabo la búsqueda, los acerca algún tipo de hipótesis, ¿qué te dicen quienes los están buscando? No, me dicen mucho, lo único que hacen es preguntarme lo mismo a cada rato, si tenía novia, si consumía, si salía de noche, si tenía algún problema conmigo, un problema con alguien más, y le dije que no. Él tiene pocos amigos, los cuales estoy en comunicación. En redes sociales, él las cortó ese mismo día que desapareció. Perdona, Aleli, ese es un dato importante. Vos calculás que pudo haber sido él, lo había hecho ya con anterioridad de cortar las redes y después volver a postear, ¿o no? No, las redes no. ¿Te llama la atención que esto haya ocurrido? Sí, 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 él no estar en línea, que le gusta mucho Instagram, más que nada. No sé, WhatsApp, todo eso estaba siempre comunicado. Lo que no tiene es la última vez, por eso no sabemos nosotros cuándo fue que estuvo comunicado. O sea, no tenía activada la última conexión. No, no tenía activada la última conexión. O sea, llevaba el teléfono... Sabemos que se apagó el celular. Sí, que se apagó el celular. En ese radio, Ramos Mejía, Ciudadela. Sí, es el límite. A ver, Carlos es nuestro especialista en policiales. Carlos, ¿hay alguna manera de rastrear ese teléfono? Sí. Digo, ¿las compañías tienen que brindar información en un caso así? Sí, sin duda. Lo tiene que pedir la justicia, por supuesto, pero si tienen el momento en que el teléfono se apagó, indica claramente una superficie muy escueta, muy pequeña, tal vez de cuatro o cinco manzanas nada más. Esta información, Aleli, Carlos, te saluda. En esta información, ustedes ya la tienen, ya saben dónde dejó de emitir señal ese teléfono. Exacto, exacto, no, pero sí lo presenté en la comisaría, donde están en Loma del Millón, ahí donde ellos están tratando este caso. Sí. Él dejó el chip antes de irse, pero el celular se llevó y el cargador también. No tenía más nada en la mochila, no tenía campera, nada más que... Y la billetera, con documentos y tarjetas. Aleli, lo dijiste y sé que para una mamá que busca desesperada a su hijo no es grato, pero vos descartás que él se haya ido por sus propios medios, que él esté... En algunos casos sucede que la persona no quiere ser encontrada. ¿Puede ser este el caso o vos lo descartás completamente? No, yo no descarto nada. Ah, ok. Puede haberse ido por sus propios medios. No tenía por qué, como algo exagerado, que tenía problemas, nada. Estaba un poco deprimido, eso también lo declaramos, hablaron sus amigos. Yo no puedo decir eso porque él a mí no me demostraba eso, porque no me quería preocupar. Pero habló con su papá, habló con su amigo, fue a hablar con el primo, que le dijo eso. Pero lo tomaron como una depresión normal, de días, no tan grave para querer dejar todo. Claro, o sea, comentarios durante el fin de semana que pasó con sus primos, no hizo ningún comentario acerca de, bueno, tengo intenciones de irme de casa o algo por el estilo. No, de intenciones de, no, porque tenía, tiene mucho lugar donde irse él, por eso estaba ahí. Estaba en la casa de sus primos, que es en Ramos Mejía, que ahí está tranquilo. Dijo, me voy a quedar acá y la tía le dijo, quédate cuanto quieras, porque es bienvenido en todas las casas él. Aleli. Tenía que ocultarse, eso es lo que no entiendo. Cabe la posibilidad que ahora Jan nos esté viendo. ¿Te gustaría decirle algo, pedirle algo? Sí, 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 le estamos pidiendo desde todas las redes, de lo que estuvimos ahora con los canales, que, hijo, volvé, volvé que estamos desesperados. Tu papá, Paola, tus hermanas, la abuela, el tío, Nicolás, Dayo, todos ellos te están esperando. Por favor, hijo, pase lo que pase, estamos siempre con vos, como toda la vida. Está todo bien. Bueno, ojalá, ojalá te esté viendo, te esté escuchando. No hay ningún motivo para que esté en la calle porque tiene su casa. Si es que te está viendo, te está escuchando y que se fue por sus propios medios, ojalá recapacite y le lleguen tus palabras. Está pasando un momento verdaderamente difícil, dramático y tenso. Sí. La otra pregunta es, ¿no se acercó ningún amigo, ninguna persona del entorno de él para decirte que se comunicó el lunes? Es decir, el día que, digamos, que se sabe, bueno, que tenía cierta actividad. No, 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 nada, nadie, estamos hablando continuamente, están poniendo en las redes, amigo, todo bien. Y tampoco hubo un llamado, Aleli, tampoco hubo ningún llamado para decir lo vimos en tal lugar. No, lo único que por ahí es que alguien me llama, me pregunta, ¿tiene tatuajes? No, él no tiene tatuajes, no tiene piercing, no tiene aritos, no tiene nada para... ¿Podés describir la ropa de la última imagen? De este lado, ¿no? ¿Qué vestimenta llevaba? Una bolita de grasa que es muy llamativa, que ve la cara, tiene como una pelota acá. ¿Cómo estaba vestido? Sí. Acá tengo una foto exactamente de cómo estaba vestido. A ver, a ver. Esa es la foto actualizada. El pantalón bermuda, así está en el video que se ve de la noche. Con la mochila de River. Las patillas de lona bordó oscuro. Y la mochila de River, que también la mandé, a ver si se ve bien. Sí, sí, perfecto. Nada más que tiene, a la noche usa el buzo negro con capucha, no tenía gorrita, no la tenía, la dejo acá. Bien, entonces, apelamos a que a través de esta comunicación que hicimos en A24, si lo vio algún colectivero, si lo vio alguien subir un micro, si lo vio alguien subir al tren, si lo vio alguien por la calle, si lo ve en este momento, le pedimos por favor que se comuniquen. Allí está apareciendo el número, 56359067, pero lo más sencillo es llamar al 911, que es para que rápidamente tome acción la policía. Gracias a Lelí por tu tiempo, y ojalá tengamos novedades positivas. Muchas gracias. Ojalá.